En la ciudad de México viven más de dos millones y medio de niñas y niños y como en muchas otras ciudades del mundo, los niños aquí ya no salen a jugar a la calle. El juego no se reconoce como algo necesario para el desarrollo integral de las niñas y niños. Dentro del laboratorio para la ciudad hay un área de investigación y experimentación que se llama Ciudad Lúdica. Ciudad Lúdica lo que hace es investigar y explorar las posibilidades que el juego representa para el desarrollo de las ciudades, desde la perspectiva de las niñas y niños e invitándolos a que sean partícipes de su entorno urbano. ¿Tu escuela? Bueno, pues entonces pon una en tu escuela. Exactamente. Juguetes Urbanos es una convocatoria abierta a diseñadores, arquitectos, urbanistas, estudiantes y a la ciudadanía en general para idear intervenciones urbanas temporales que reactiven espacios subutilizados. Artefactos que impulsen dinámicas lúdicas, promuevan la imaginación, inviten a pasar un buen rato, que inspiren conversaciones entre vecinos, que demuestren el potencial del juego como una herramienta urbana. Y la importancia de reintegrar la perspectiva infantil al diseño de los espacios públicos. Estos espacios se han seleccionado por tres razones. Están dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico, en zonas donde hay una alta población infantil y la característica principal de estos espacios es que no están prestando servicio lúdico a las personas alrededor, sino que están monopolizadas por alguna otra actividad. Estos espacios son Santa Catarina, Plaza Loreto y Parque Equidad. Las guías de diseño para esta convocatoria se desarrollaron en colaboración con los niños a través de unos talleres que se llama Imaginando Espacios de Juego. Entonces fuimos a cada plaza, trabajamos con los niños, les preguntamos cuál sería su espacio de juegos ideal y a través de una evaluación y una serie de juegos y actividades lúdicas, nos damos cuenta cómo interactúan con la fisicalidad de cada uno de estos espacios y qué es lo que más les gustaría ahí. Que venga esa creatividad. Uno de los datos más interesantes es que en cada una de las plazas nos dijeron que lo que quieren son juegos. Lo que falta son resbaladillas y columpios. Pero esto lo que nos dice es que los niños asocian las resbaladillas y los columpios con el juego, pero en realidad cuando los observamos jugar, lo que ellos quieren es un poquito de riesgo. Esta sensación de jalarte y trepar la resbaladilla es lo que más atrae de jugar. No es este juego terminado de subir y echarte por la resbaladilla, sino es entender cuáles son tus capacidades desde muy pequeñito y cuál es tu fuerza y lo que puedes hacer. Las consecuencias de que los niños no jueguen son extremadamente importantes porque las acarreamos hasta que somos adultos. Genera obesidad, genera miopía, apatía escolar, depresión, ansiedad, hiperactividad y una disminución en las funciones organizacionales básicas. Lo cual dentro de las escuelas, en los ambientes donde hay más niños y niñas en conjunto, genera problemas de violencia, de bullying y muchas otras cosas. ¿Es un rescate? ¿Rápido o de esto? ¡Rápido! ¡Rápido! Los objetivos de Juguetes Urbanos son impulsar el reconocimiento del juego como instrumento fundamental para el desarrollo intelectual, físico y cognitivo de las niñas y niños, enfatizar el potencial del juego como herramienta urbana de impacto transversal para la cohesión comunitaria y la revitalización social, recalcar la necesidad de una política integral que garantice la equidad urbana en la planeación, diseño y disposición de espacios públicos y contribuir al desarrollo de conversaciones tanto locales como internacionales en torno al tema del juego como una herramienta de planeación y desarrollo urbano.